Vale 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 Tired of patrol Just go rough Somebody up Vale 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 Oh my god. Ok. Ok. Oh my god. Este es el computador de Hopes en adelante. Admito, estoy curioso para él despertarlo. Hola, Capitán. Estoy hablando con ti por el sistema de computador de Hopes. Es una sensación bastante crampada, pero lo hará. ¿Estás seguro? Eso es extremadamente peligroso. Skipping the Hopes will void the warranty on the skip drive. Y también potenciar el entire planet. ¿Cómo es mi humor ahora, Capitán? ¿Improved? Juntstarting the skip drive. Destination set to the rings of Terra 2. Oh, no. Capitán, no lo haré. ¿Cómo se puede decir esto? ¡No hay toro en la mierda como se supone! Doeing it. Lo siento, afirmativo. Skipping the Hopes in 3, 2, 1. ADN, ¿tendrá tu capitán seriamente a hacer un microjump en el sistema con engines que no han sido powerados en 70 años en una barata derelicta? Es lo que mi capitán intends, sí. Pero eso es una desgracia misuse de la skip drive. La Zero Point Drives Corp. y no serán responsables por cualquier daño incurredo durante el transporte, y esto va causar daño extremo daño. Sí, estoy consciente de eso. No deberías estar haciendo esto. Los humanos van a morir. Gracias, Hope. Parece que todos los sistemas van a ir. Capitán, te recomiendo que te mantenga algo ahora. Ok. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! Nunca pensaba algo así. Solo quedé en un minuto. ¡Vamos! Visita el Afe! ¡Vamos! Capitán, soy Ros... Capitán, ahora voy a jugar la transmisión que recibí de el Dr. Wells. Gracias por la ley que habías acertado. i was able to get some defenses up but they might not be enough the board has sent some serious firepower to pry me out of here they're trying to get in here and i'm not sure i can stop them if they capture me if we can't communicate again there's something very important you need to remember the board all their lackeys are all a bunch of swine do you hear me they're fucking corporate swine you fucking pigs i'll take you all out with me i'll never it would seem that recording captured some rather dire events i presume you'll want to dock at the orbital lab to check on your associate as soon as possible how can i be of assistance may luck be with you of course as i am sure you are aware luck does not exist but it seems to come for humans to believe they possess good quantities of it please arrive at phineas's orbital lab let's see who we are please ¡Incoming! Wow, 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 wow. ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Vale! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Great work. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Attention. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Transmisión terminada. Biometric ID recibido. Transferir datos al cartrige externo. ¿Cómo puedo ser de asistente? Por favor. Por pedirte de que puedes desresboat si ponlo por devolver. El Capitán hizo la carrera por nosotros una vez. El Capitán hizo la carrera por nosotros. El Capitán hizo la carrera por nosotros. Tengo que admitirlo, no estoy tan quente de salir a una prisión. Si me cierran, estoy capaz de matar a todos los que intentan salir. Tengo mucho que hacer, Capitán. Si sale todo bien, no. 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 No.